¿Te has sentido angustiado o deprimido por más de dos semanas? Esto tiene relación con la salud mental. ¿Y qué es la salud mental? Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Cuando estamos en la preadolescencia y adolescencia, hay varios factores de riesgo que pueden llevar a tomar decisiones muy difíciles y dolorosas a quien sufre depresión o algún problema psicológico. ¿Cómo podemos colaborar? Si conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, hay varias posibilidades para recibir apoyo de un profesional. Es tarea de todas y todos estar atento a cómo lo sentimos nosotros y el resto y a entender que la salud mental es un tema del que necesitamos conversar y tener presente.